Buenos días a todos los que nos oyen. Bienvenidos al Ministerio de Cultura. Se complace en celebrar el Día Internacional de los Museos. Es una celebración muy importante para poder reflexionar sobre el rol de estos centros culturales como agentes de educación y ejemplos de integración social. El Día Internacional de los Museos se inauguró en 1977 por la UNESCO con la finalidad de sensibilizar a la humanidad sobre los desafíos que enfrentan los museos y su papel importante en la historia y las culturas en las naciones. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio digital. Primeramente a todos los que nos ven a través de sus plataformas digitales de mi cultura. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. Soy Gabriel González, Viceministro de Cultura, y me complace presentarles a la Directora Nacional de Museos del Ministerio de Cultura, Anayansi Chichaco. También a Amanda Destro, Presidenta de la Red de Museos y Centros de Visitantes. Y también a Luz Bonavides, Directora Ejecutiva del MAC. Les paso para que las conozcan. Muy buenos días a todos. Soy Anayansi Chichaco, Directora Nacional de Museos del Ministerio de Cultura. Bienvenidos sean todos a este conversatorio. Hola, soy Amanda Destro. Soy la Presidenta de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá. Más de 50 instituciones alrededor de toda la República con la finalidad de esparcir cultura, diversión, investigación, momentos recreativos y todo lo que llevan los museos. Muy buenos días. Soy Luz Bonavides. Soy la Directora Ejecutiva del MAC Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo, único museo dedicado especialmente al arte contemporáneo en nuestro país. y somos un museo que crea oportunidades de reflexión, aprendizaje e intercambio para distintos públicos a través de expresiones artísticas contemporáneas. Es un placer estar con ustedes hoy. Muy bien. El Consejo Internacional de Museos plantea el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Esto nos lleva a analizar estrategias que tenemos dentro de nuestros centros para poder lograr estos objetivos de integración social. Teniendo en cuenta el nivel de educación que proyectan los museos, ¿cuál creen que es el rol de que plantea el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión? Esto nos lleva a analizar estrategias que tenemos dentro de nuestros centros para poder lograr estos objetivos de integración social. Teniendo en cuenta el nivel de educación que proyectan los museos, ¿cuál creen qué es el rol de nuestros centros en la actualidad para lograr esa igualdad? Para nosotros, desde el Ministerio de Cultura, consideramos que los museos son instituciones que tienen la responsabilidad de generar las herramientas que permitan identificar y superar los prejuicios tanto en los objetos como se exhiben como en las historias y los diálogos que nosotros presentamos en nuestros centros. Debemos ser pioneros para hacer escuchar estas historias que a veces están escondidas y permitir el acceso a todo el público en nuestros centros. tenemos una relación a doble vía. Los museos tienen que incluir al público pero primariamente es el público que tiene que incluir a los museos. Los museos a menudo tienen patrimonio que pueda ser cultural, ambiental, tecnológico, artístico, de cualquier tipo y a través del patrimonio la comunidad se refleja, se crean estos sentimientos de unión, de integración. Estos objetos o estos materiales o estos conceptos quedan vacíos si el público no los reconoce, si el público no los hace suyos. Entonces, la inclusión debe ser de doble vía. el museo incluye toda clase de público porque cada persona tiene su especificidad, cada persona tiene sus expectativas diferentes una de otra y sus habilidades una diferente de la otra. Pero a la vez es el público, es la ciudadanía que tiene que reconocer y que tiene que incluir a los museos. como instrumentos de educación, como instrumentos de colaboración, de interpretación y de ese intercambio social tan importante. Hola, pues yo creo que el rol que tiene cada museo es muy intrínseco a su misión y a su mandato. Creo que pedirle o esperar lo mismo a todos los museos puede ser un error. De hecho, a la misma ICOM, que es el International Council of Museums, ha tenido problemas o una demora, digamos, lanzando este nuevo concepto de museo que viene trabajando desde el año pasado, ya que precisamente encontrar una definición que pueda englobar comprensivamente todo lo que los museos hacen y significan para sus comunidades es difícil. Dicho eso, entendiendo que hay un valor y una dimensión social en el que hacer de los museos hacia sus públicos, creo que el rol de los museos para la diversidad y la inclusión es la creación de conocimiento, la investigación y la divulgación de ese conocimiento, la expansión de perspectivas y la reflexión sobre diversos temas a partir de ese conocimiento, pero sobre todo, un poco volviendo al punto de Amanda, la representación de las identidades que genera ese conocimiento, es decir, cómo los ciudadanos las personas lo pueden usar para tener una mejor calidad de vida, para ser mejores personas, para entender su entorno, para identificarse. Y en ese sentido, creo que la accesibilidad que ofrezcan los museos juega un papel clave y lo veo desde tres tipos de accesibilidad. Primero, desde la comunicación o la experiencia no física de los visitantes con el museo, ahora en época de pandemia, los museos digitales tienen un gran reto de comunicarse con esas audiencias y creo que desde ahí empieza esa inclusividad y ese tono inclusivo o no mediante el cual lo hagan y me parece que es vital pensar desde el lenguaje inclusivo para todos los géneros, la inclusión de nuevos dialectos a los que quizás normalmente no estamos acostumbrados a hablar, como por ejemplo el maravilloso ejemplo que pone el Ministerio de Cultura incluyendo el lenguaje de señas, por ejemplo, creo que eso es un avance enorme. También creo que desde la experiencia física del museo es un reto para muchas instituciones, para el MAC lo es contar con edificios realmente inclusivos pensados desde personas con capacidades limitadas de movilidad o espacios que hagan sentir cómodos a todos los visitantes porque es un reto para los museos de todo el mundo tener señal ética, recorridos, empáticos que realmente permitan que la persona absorba ese contenido o ese patrimonio, ¿no? y en el MAC por ejemplo hemos entendido ese tema de accesibilidad y sabemos que hay mucho camino por recorrer pero también lo interpretamos desde, por ejemplo, poder acercar el mismo museo a las comunidades del interior del país o en el caso de algo que se llama MAC temporal que son exhibiciones satélite del museo en otras comunidades también vemos la accesibilidad un poco fuera del museo, ¿no? Llevar el museo hacia otras comunidades que no pueden venir y por último y creo que es una de las más importantes es el tema de la narrativa en las colecciones exposiciones o patrimonio o acervo creo que la representación de esa pluralidad de identidades sobre todo en el caso de Panamá que es un lugar tan multicultural es vital yo creo que celebrar la riqueza a través del patrimonio que guardamos es muy importante y crear esa reflexión y yo creo que eso solo puede pasar en la medida en que las instituciones estén preparadas y puedan pensar tengan los recursos para conocer a sus audiencias creo que parte del proceso es precisamente escuchar escuchar y entender las necesidades que tiene la gente porque creo que muchas veces los museos en todo el mundo llegamos a ser un poco prepotentes y pensamos que sabemos lo que es bueno para los visitantes y creo que también debe haber una relación de dos vías como mencionaba Amanda muchas gracias bueno en relación al tema del año de todo lo que he visto de sus respuestas y sus expresiones muy interesantes quizás algo que vemos dentro de los museos a la hora de presentarnos a las personas con discapacidad el punto es que aquí en Panamá ya tenemos alrededor de unas 500 mil personas con discapacidad es un grupo que está creciendo y pues se encuentran con limitaciones físicas y de diferentes formas en muchos lugares a donde van entonces es importante el tema de la inclusión de este año de los museos y principalmente porque debe estar abierto no solamente a las personas con discapacidad también a pueblos originarios que diferencias de raza y la idea es que todos se sientan cómodos y sabemos que eso es un gran desafío pero sabemos que quizás el desafío más grande es poder satisfacer las necesidades que tienen cada grupo de personas con discapacidad sabemos que en el paso que hemos hecho del instituto ahora ministerio hemos podido visitar algunos de los museos y nos hemos dado cuenta de que quizás por lo antiguos que son o porque son patrimonio no han podido lograr tener la accesibilidad que necesitan y eso es un desafío que necesitamos pues mejorar aún en parte del área pública y la idea es que también el área privada también pueda ir avanzando al mismo tiempo muy bien ahora podemos hablar un poco acerca de la educación la educación integral basada en la igualdad diversidad e inclusión planteando esta celebración cumple con los objetivos de desarrollo sostenible nos invita de una manera u otra a promover herramientas para identificar y superar los prejuicios en que los museos que los museos muestran y las historias que cuentan dentro del contexto social que experimenta el mundo también nos sugiere una serie de preguntas enfocadas a la transformación de la vida cotidiana del diario vivir tanto dentro de los museos y a la vez con proyecciones a la reapertura de los mismos entonces desde su experiencia panelistas que nos acompañan como jefes de museos ¿qué pasos se han dado con la situación de emergencia que nos tiene ahorita el COVID-19 para poder modernizar estos centros y que sirvan de referente para cuando se dé la reapertura de los mismos Ok, gracias Bueno, pienso que como primer paso el hecho de reunirnos y generar realmente redes solidarias entre instituciones públicas y privadas es el primer paso creo que con la buena guía y la buena intención que tiene el ministerio de ser o trazar una hoja de ruta para esto las instituciones privadas podremos sumarnos poco a poco el tema es que ante la incertidumbre de saber cuándo podamos volver a abrir las instituciones que acogemos cantidades importantes de gente creo que lo vital ahora es poder parar a pensar creo que este es un tiempo realmente de planificar escuchar crear consenso y conversar sobre los retos que afrontamos porque como bien decía el viceministro no solamente se trata de un tema de infraestructura sino también de un tema de voluntad y de de querer ofrecerle a estos públicos material que estén interesados y de la manera correcta para que lo puedan digerir entonces un proceso muy importante que tiene el MAC ahora mismo es buscar cómo crea valor a la comunidad no solamente a la comunidad de los artistas que en este punto para nosotros es vital que al por ejemplo no ser parte del mercado formal poder buscar maneras de apoyarlos pero también de toda la sociedad hemos hecho varias encuestas en las que nos hemos dado cuenta la manera en la que los ciudadanos se relacionan con los museos y no solamente es desde su recorrido el recorrido por las salas que es lo que uno primero pensaría estamos hablando de lugares públicos como parques estamos hablando de entretenimiento estamos hablando de tiempo en familia de educación de calidad en el caso del MAC que es un museo de arte contemporáneo lo hacemos a través de diferentes expresiones artísticas contemporáneas pero cada museo tendrá su manera de crear ese conocimiento y poderlo repartir digamos al público creo que cuando el museo vuelva a abrir en el momento que eso sea tomaremos todas las medidas de bioseguridad pero para mí también es importante que se entienda el museo como una plataforma que tiene múltiples canales y hoy en día más que nunca comprendemos la importancia de esos canales digitales físicos de esas alianzas interinstitucionales que nos ayudan también a tener más visibilidad el reto es interesante el COVID nos ha dado una mayor velocidad en la parte digital el reto de los museos antes del COVID era el de tratar de ser más inclusivos tratar de hacer programas para personas con habilidades diferentes ese era el reto antes del COVID durante el COVID el reto de los museos es todo el público nacional e internacional está en silla de ruedas porque no se puede mover a nuestras instituciones entonces de un día para otro tuvimos que modificar toda la respuesta y toda la plataforma que presentaban nuestras instituciones entonces a través del digital tuvimos que hacer mil actividades para seguir dando estos espacios de comunicación estos espacios de interpretación estos espacios de educación ahora el problema cuando será el post COVID será el de mantener distancias porque el miedo la percepción que tenemos ahora es que no puedo acercarme a la vitrina al objeto a la persona pero igual tengo la necesidad como ser humano de crear relaciones ese es el reto cómo vamos a mantener relaciones reuniones pero distancia física y tenemos que seguir trabajando con lo virtual acelerando no solo virtual para los que están lejos sino para los que tenemos cerca es todo un cambio creativo pero quien dijo que los museos no son creativos desde siempre hemos trabajado con las uñas porque hemos tenido pocos recursos desde siempre entonces la creatividad de nuestras instituciones en este momento es una más de lo que hemos estado siempre haciendo tratando de llevar y de modificar y de hacer que el museo no sea algo viejo algo asocial no el museo somos nosotros el museo lo creamos y lo vivimos junto con la ciudadanía estos son los retos que tenemos y estas son las grandes posibilidades que tiene el mundo de los museos en este momento yo creo que lo más importante en este espacio es como bien lo menciona Luz esta situación nos ha hecho unirnos a todos a toda esta gente o todo este gremio de los museos que siempre hemos tenido una función que era difundir nuestra educación bueno ahora nos hemos tenido que digamos tener una pausa para nosotros analizar y sentarnos a pensar entre todos cómo podemos mejorar cómo podemos seguir cumpliendo nuestra función pero ahora desde una manera digital creo que a muchas instituciones les ha tocado migrar o verse forzados a implementar herramientas tecnológicas no es que no era algo que tenían planificado sino de repente no era algo para unos dos o tres meses era algo para dos o tres años tal vez que iban a implementar o estaban un poquito preparándose mejor para buscar la manera ideal en que esto fuera aplicable para su centro recordemos que no todos los museos tenemos la ventaja de generar contenido de manera digital muchos de ellos te ofrecen experiencias experiencias interactivas que como bien menciona Amanda va a cambiar muchísimo luego de que esta pandemia pase vamos a tener que tener precauciones ya no vamos a tener la misma metodología que habíamos implementado antes nos va a tocar reinventarnos básicamente pero siempre con la misma función que es seguir brindando el contenido para la sociedad difundir todo lo que tenemos en nuestros centros y bien lo menciona Luz trabajar con la sociedad de la mano de repente ahora nos toca sentarnos también analizar un poco más sobre qué quieren el público o qué busca el público una vez pase la pandemia qué les gustaría conocer nos hemos dado cuenta que la cultura en pandemia y en todo tipo de situaciones es vital para el ser humano ahora hemos entendido que la cultura definitivamente es uno de los pilares de inversión más importantes en nuestro país sino que estuviéramos haciendo en nuestras casas entonces esto es muy importante de resaltar creo que hemos analizado y entendido el valor de muchos centros culturales aquí en Panamá y uno de ellos precisamente el de los museos bueno 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 me opinan de todo lo que he visto que han dicho aquí muy bueno muy interesante sabemos de que el mundo post-covid será un poco complicado sabemos de que no va a ser de la noche a la mañana que vamos a poder salir a las calles y poder interactuar entre todos va a ser un poco complicado pero lo importante de todo esto es que tenemos que esperar esperar con el con el tiempo ¿no? todos esperamos que el MIRSA rápido diga que se va a abrir todo para poder salir y poder entrar a nuestros museos pero pues hay que esperar tener paciencia ¿tienen alguna otra opinión de lo que sus compañeros han dicho acerca del mundo post-covid de cómo esto les ha ayudado a tener cambios por ejemplo qué tipo de limpieza están haciendo con sus materiales dentro de los museos ahora con con el coronavirus bueno comienzo yo la desinfección primero que todo un manual para poder saber cuáles van a ser las acciones mediremos la temperatura limpiaremos los zapatos habrá distancia física los objetos serán todos seguiremos tocando objetos pero tienen que ser sanificados sin duda estos van a ser los cambios principales las atenciones son a nivel mundial una de las tareas que nos hemos dado en este periodo de reflexión es mirar afuera qué están haciendo los otros países qué están haciendo los que ya están pasando por todas estas experiencias experiencias aprendidas para poder mejorarnos y para poder tratar de vivir este mundo post-covid de una manera fluida porque ya va a ser complejo así que vamos a tratar de que sea fluido lo más posible yo creo que en definitiva como bien menciona Amanda hay una serie de digamoslo así requisitos mínimos que vamos a tener que cumplir definitivamente tenemos que trabajar de la mano con el ministerio de salud para implementar un protocolo que nos funcione a todos los centros y a todos los museos recordemos que no todos brindan experiencias iguales así que tendremos que sentarnos a analizar paso a paso una de las tareas más importantes que estamos trabajando es que la red el ministerio de cultura y todo el gremio de museos se va a sentar a trabajar sobre esta serie de recomendaciones como bien lo dice Amanda con experiencias internacionales ya ellos están utilizando ciertas cosas entonces tendríamos que analizar cuáles aplican a Panamá y cuáles no otro reto importante que creo que vamos a tener también dentro de la mesa es generar la confianza para que nuestros visitantes quieran regresar a nuestros museos ya les hemos mostrado algunas pruebas o algunas partes del contenido de los sitios o sea que hemos generado el interés para que vuelvan a visitarlos sin embargo creo que tenemos que sentarnos a pensar cómo generar esa confianza cómo hacer que ellos quieran ir a nuestros centros sin sentirse en algún tipo de amenaza por ejemplo cómo los supermercados a pesar de que es un servicio básico han generado ciertos protocolos en donde ya el consumidor se siente un poco más seguro recibiendo ese servicio entonces algo similar podemos estar aplicando en los museos simplemente y por supuesto seguir siempre con nuestro rol en la sociedad involucrarlos un poco más bueno creo que además de los protocolos que ustedes han mencionado que me parecen pues vitales para garantizar la seguridad de nuestros visitantes pienso que quisiera cerrar mi participación como con dos comentarios uno de cara al público y otro de cara como al manejo interno de las instituciones el que es de cara al público tiene que ver con el hecho de utilizar este tiempo para como bien decía Nayancey conocer más de la oferta museística va a ser un reto para los museos mantener esa atención y ese interés en la visita física pero sobre todo el reto más grande y lo más importante para mí es cómo a través de la narrativa del museo creamos valor para otro tipo de necesidades humanitarias que hemos visto en esta crisis es decir la solidaridad la salud cómo realmente los museos impactan en la calidad de vida de las personas de un país y eso tiene muchas aristas que están por descubrir desde cada uno de los museos internamente para para los que administramos museos creo que esto es un llamado primero a tener procesos más ágiles porque creo que a veces nos perdemos en la burocracia y no nos permite dar respuestas a este tipo de crisis con la rapidez que quisiéramos quienes trabajamos allí y segundo que creo que la solidaridad viene va para el público y la comunidad pero también tiene que ir hacia dentro de las instituciones hoy en día los trabajadores de los museos también están en una crisis social económica respecto de la incertidumbre del mercado laboral así que creo que debemos en los museos más que nunca buscar ser instituciones más humanas bueno saber lo que opinan la verdad es muy interesante es importante seguir con la visión que tenemos dentro de los museos y saber de que pues tenemos que seguir trabajando para poder con la información y el conocimiento que tenemos dentro de ellos poder seguir con toda la sociedad muy bien el día internacional de los museos se convierte en una plataforma para celebrar las diversas perspectivas que organizan las comunidades de los museos defendiendo defendiendo una serie de herramientas que permiten identificar y superar los prejuicios de una sociedad que aún discrimina quizás por la falta de conocimiento no sólo en los objetos que exponen sino también en las historias que se encuentran y que cuentan con las colecciones entonces a modo de conclusión de cada uno de ustedes ¿qué experiencia nos queda de este conversatorio? me gustaría que en un futuro los ciudadanos del mundo y de Panamá consideraran Panamá como bella y accesible ese sería un óptimo slogan para la sociedad panameña creo que tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo modificando un poco ciertas cositas o arreglando la orientación por ejemplo la la capacitación cruzada de guías es importante los guías de turismo los guías de los museos son los que dan esta 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 sensación humana entonces como decía Luz es muy importante los contenidos son muy importantes la museografía todo lo que presentamos pero para la parte de componente humana que es lo que buscamos después de una cuarentena de varios meses el guía se vuelve una figura importantísima tenemos que seguir creando recorridos especiales para temas específicos para personas con habilidades específicas tenemos que seguir invitando el barrio al museo tenemos que seguir llevando el museo a comunidades a otras provincias este afiche por ejemplo que ven aquí se creó para una exposición en un centro comercial tenemos que en los espacios del aeropuerto dar posibilidad para los que llegarán saber todo el mundo de posibilidades que tenemos hay tanto por hacer que tremendo tenemos solo pocos minutos y hay muchísimas cosas por hacer muchísimos planes la sostenibilidad de las de las de los que se encuentran afuera todo el patrimonio geológico el patrimonio ambiental todo lo que podemos hacer en conjunto con artesanos en conjunto con museos rurales ya me callo es un mundo un mundo de cosas que podemos hacer pues yo creo que me quedo de este conversatorio uno con el ánimo y la creatividad que hemos tenido en las instituciones desde siempre y que hoy aplica más que nunca con la necesidad de trabajar en conjunto con la necesidad de crear políticas desde el ministerio de cultura que sean una hoja de ruta pero a la vez suficientemente amplias para poder respetar o incentivar el desarrollo de lo que hace único a cada museo creo que un tema que no se habló pero es muy importante y veo que el público lo está mencionando aquí en los comentarios es el tema de la investigación creo que los museos generan conocimiento también a partir de la investigación y la investigación pasa por muchos procesos en el caso del arte viene desde el artista investigando para poder crear el curador haciendo una investigación para poder seleccionar una exposición desde crear un texto curatorial que invite a la gente desde los departamentos de educación y mediación que hacen investigación para poder mediar esos contenidos con el público y que creo que es la única forma de dejar realmente un aporte tangible que traspase las fronteras de nuestros edificios de los museos físicos y hoy en día con las plataformas digitales la investigación se vuelve aún más importante yo quiero bueno me quedo con este conversatorio como bien lo hemos logrado hoy nos hemos sentado una serie de profesionales el día de hoy a conversar un poco más sobre los museos de la misma manera y veo que muchos también están comentando esto sobre la promoción de los museos estamos creando alianzas estratégicas con instituciones que se dedican a esto por ejemplo la autoridad de turismo de Panamá es uno de nuestros aliados estratégicos para conocer un poco más en los museos sabemos y yo no sé si muchos de nuestros oyentes saben que hay más de 50 museos y centros visitantes y eso es una labor que Amanda desde la red de museos nos ha ayudado a conocer un poco más o censar todo el campo museístico entonces creo que otra de las cosas importantes que vamos a tener ahora es cómo preparar el mercadeo cultural cómo estos contenidos que si bien lo menciona Luz se han investigado se han involucrado a la academia hemos tratado de curar lo mejor posible estos contenidos para proveer información veraz y con respaldos de profesionales idóneos para mostrar a nuestros museos cómo hacemos que esto llegue al público entonces es un poquito de las tareas que nos va a quedar un poco apenas termine esta pandemia cómo generar y cómo continuar esta labor de difusión así que es un poquito de las estrategias que creo que nos vamos a tocar o nos va a tocar a todos sentar a pensar un poco más una vez terminé esta pandemia Bueno, muchas gracias estoy viendo algunos comentarios que están opinando las personas del público muchas gracias por sus comentarios veo que ellos también están interesados en otros temas también que deberíamos discutir definitivamente que vamos a tomar notas ahí tenemos a la presidencia de la red de museos que también está tomando nota de todos estos comentarios y las opiniones de ustedes y lo que ustedes sienten que necesitan los museos es importante que la sociedad también nos diga sus opiniones para poder mejorar y que en el futuro pues podamos hacerlo todavía más interesante de lo que ya es el recorrido y la experiencia en museo bueno también pienso que en lo personal me preocupa un poco antes he podido visitar algunos museos y definitivamente el eslogan del año tenemos que empezar a hacerlo real en los diferentes lugares a donde vamos además de esto asegurarnos de que los museos también no solamente sean accesibles a personas con discapacidad a personas o pueble originarios o personas de otras razas también a niños que los niños puedan tener acceso a esta información en el caso de las personas con discapacidad pues sí hay muchos retos sabemos de que un museo accesible por completo pues debería contar con braille con audio guía con lengua de seña con otros idiomas y pues sabemos de que la idea de esto es que poder saber lo que necesitamos saber cómo podemos enfocar esto al público y la idea es poder florecer para que todas las personas puedan tener acceso al conocimiento y además de esto otro reto importante que tenemos es que ayudarnos a nosotros mismos a no permitir que nuestros museos sigan discriminando a las personas los mismos museos tienen que dar prueba de su conocimiento y mostrar la historia grande la historia que han tenido el recorrido que han tenido muchas personas para poder lograr que el conocimiento sea accesible a todos mi visión y mi sueño a futuro es poder cambiar esta y esta forma para que el conocimiento sea acceso accesible a todos y poder entonces poder estar orgullosos de haber poder cumplido con el eslogan de este año y es la idea del trabajo que estamos realizando la idea es poder llegar a cero la discriminación pues me toca entonces saludar agradecer porque me identifico completamente y pienso que todos los de la red del museo nos identificamos en esta necesidad de poder satisfacer las expectativas de todo público porque hay de todo en el mundo y esta flexibilidad es lo que tenemos que tratar de adecuar día tras día y aprender porque es un aprendizaje a doble vía nosotros aprendemos del público y el público aprende de nosotros es necesario este constante intercambio así que estoy muy agradecida por haber sido invitada a este conversatorio y espero que se pueda seguir conversando de estos temas cuando esta emergencia social baje un poquito de nivel gracias bueno muchas gracias al ministerio de cultura por tomar la iniciativa de llevar la batuta de la celebración del día de los museos que me parece que todos los años podamos sentarnos a conversar de los retos que tiene el sector post pandemia es muy importante recalco el énfasis de la importancia de humanizar a los museos y realmente que la solidaridad y el conocimiento vayan dos vías como contaba Amanda y pues los invito a todos a que visiten la programación del MAC Panamá y de todos los museos hay más de 50 museos en Panamá todos muy diferentes en el MAC como creo que ya les mencioné nos enfocamos en arte contemporáneo y como a través del arte contemporáneo mejora la calidad de vida y el entendimiento del entorno de las personas así que los esperamos en las redes sociales como MAC Panamá y también pues pronto anunciando cuando podremos vernos de nuevo bueno es importante que todos sepan que desde el Ministerio de Cultura mantenemos las puertas abiertas para trabajar con aquellos museos y centros de visitantes que siempre busquen esa opción o para trabajar en pro de la educación la cultura y la investigación sepamos que el Ministerio de Cultura recién creado ha implementado muchas herramientas para poder satisfacer estas necesidades que antes como Instituto Nacional de Cultura no habíamos podido lograr solucionar entonces aquellos centros que existen en Panamá y que no los hemos conocido los invitamos o tenemos las puertas abiertas para que se unan a participar con nosotros para que los conozcan así como tenemos a muchos centros importantes de Panamá seguramente existen algunos más pequeños con una labor igual de importante que quieran participar con el Ministerio de Cultura siempre en pro de difundir el patrimonio y todo el conocimiento cultural en Panamá así que creo que esta es una de las primeras mesas de trabajo que vamos a estar implementando estamos muy contentos sabiendo que hemos tenido muy buena respuesta para celebrar el día de hoy muchos museos se han unido a nosotros y han mostrado todas sus actividades para que puedan participar los invitamos a ver las redes sociales de la red de centros de museos de Panamá del Ministerio de Cultura del MAC Panamá y todos aquellos centros de visitantes y museos que el día de hoy se unen a esta gran celebración con todas las actividades para que ustedes puedan escoger y participar de ellas bueno no me queda más que agradecerles a todos ustedes por participar la verdad ha sido muy muy bueno el conversatorio unificando criterios y sabemos que la idea de esta mesa es seguir fortaleciendo este conversatorio fortaleciéndonos los quiero mucho y esto significa los quiero un placer adiós adiós adiós